Y si no les gusta, pues sálganse de este país Ey, ¿se lo llevaron? Si preguntan es de ustedes, el papi Andamos enfermos No vine a Japón para estar acostado en la cama Así que no importa lo que sea Le dije, vamos que me pasara ubicación, pero no me mando ni mierda Ya vente Vamos a irnos en un carro Vamos a irnos lejos de Tokio No es mucho hate, pero se escucha mucho el aire Yo estoy aquí pudriéndome por ustedes Me están exigiendo Al chile no me hubiera gustado comer mayores Pero pues ahí está Esteban ¿Te dices de comer chido o no? Sí, no, yo conozco como ya El señor hace mantoja este pedo Yo quiero ver Tienes dudas, ¿te agarras? O una hamburguesa Vaga Se hace cuenta que vamos a ir a un lugar Y luego voy a venir por los otros salvatos del carro Y luego si no se la paga lejos Y el señor, ¿qué me haces? ¿Qué me pasó? Harayuku, ¿verdad? Ya vamos para Harayuku Ya, te c***o, papá Se lo llevó a la p***a mi pal ¿Vos es este? Correle A ver, ese p***o A ver, ese p***o La guadalupana, la guadalupana Al chile eso se ve imper... Se acudieron la verdad ¿Vamos por un Starbucks? Sí Era broma No, yo pagué tanto dinero Nada me lo va a rechazar Óyete esta Esa es blanco, compadre Qué tiernita, güey Qué dictallista Sencilla Dice que parece depredador con esa cámara, güey ¿Depredador? ¿El del alien? ¿O depredador? ¿Una Japonesa o una del INDEPE? Igual de fea Para Japonesa Si van a estar igual de fea Porque su exnovio que está en la cárcel Va a tener p***o Bueno, bueno, bueno Una japonesita f***a sin lana O una de San Pedro Más o menos, pero con feo ¡P***o San Pedro! La p***o Cheap de su p***o Que, güey, que, güey Que, güey, que, güey Que, güey, que, güey, que, güey Que, güey, que, güey, que, güey, que, güey Me enfermé porque el día que estaba lloviendo, güey Que se estaba grabando cada uno Y yo, ¿a vez el que tengo? no me lleva tiempo que no mira una cámara así que no creo que no sea por moda sino por jodida es la misma tienda que entraste hace dos años y no me compré nada aquí donde viene mucho la juventud así como y yo para tu madre que no trajiste para acá güey porque vieron ya vieron hace dos años bueno tuviste amor que sirviendo puercos cochinos pero dicen que uno es cochino ya que me está fallando de amor con los que voy a estar aquí empieza la aventura lo que va a pasar es que no vamos a salir de tokyo y que son y éste que es policía o qué no 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 y 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 hay que buscar esto en un lugar sano y la switch nueva 200 el super nintendo dorado una famicón estuviera chido vamos a la zona young que es esta tienen aquí como herramientas más que todo el piano esa panasón y abanicos para cpu y 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 la quien es para rifar la noche alfredito nada que no se le echa el perro y gusta cuánto 600 bueno estos son mis compras de hoy 27 mil 6 mil dólares que es que ésta no vale el precio y se lo llevaron esto no vale 2000 yenes este fue el que mató a su madre con la máquina en su brazo y si no llevamos esta 29 mil yenes pero por 300 yenes más aunque esta es una figura que el chile debería llevarme a ver que está mejor mejor el que dice las dos son calidad porque su cara está muy no lo quiero 1600 el rollo está feo de la cara como que vamos a ir uno más grande y yo que iba a comprar figuras 89 dólares me costó a ver si una figura ya te cuesta 50 que no nos van a cerrar la otra tienda cada quien tiene una capacidad de juntar cinco bonitas chinas por no hay feria no hay feria y el 2 más no hay tiempo para que a ver me cae fui yo a lo que a chiflé compare viene fantasma compare ábrele porque no chiflando si preguntan es de ustedes mitad figuras un tuyo como mi roca no tiene que enterrarse comprense de cada Buenas figuras directamente Es que no me he comprado nada amor Ocupo comprarme ya unas figuritas Ese broli está muy barato Está b***ísima Está b***ísima pero está cara Mira pero ¿Y este broli? Pero eso no está tan bonito Kimetsu 22 22 Esta si me la voy a llevar Me gustó mucho ¿Cuánto cuesta? 22 300 pesos Aquí está el canju we Ok ya salieron de Blue Lock Y se mira mejor este don Sanzucar ¿Seguro? Amir amor Este vale 1600 Yo creo la calidad Está muy c***era Este se mira mejor Esta es una buena calidad Mira este kirito Oh 290 No m***es Lo quiero Tienes que decir No m***es Está b***ísima Me lo llevo No quiero No quiero No quiero Mira el Mario que me gané ayer 2000 yenes No va a vender a la c***a Y ese es el popi El popi ¿Cuánto hacemos? A no A figure Owe ¿Cuánto vale? Pero algo le falta no? Sí Pero no Tiene esos espadas we Tiene todo Tiene todo No Me falta Me falta Noneo Y el vato Que cubra J***** Es como mi quinto kirito en la maldición y yo muy contento muchachos quiero que ya estoy feliz con japón y si esto tiene la pantalla muy grande debe ser una consola es un gameboy avance este wey este que es un emulador mira xbox one edición master chip collection este fue el que fracasó no el xbox one el que dijeron vamos a prohibir que se compartan vas a tener que comprar la licencia y por eso xbox se fue a la si no mira no saca violines el donkey kong cuánto vale no ames wey está bien usado wey lo voy a tener que dejar razón lo llevo nada yo porque lo quiero son de dos más esos que son de los dos me ha decidido no son tuyos